Ella está conmigo porque de tanto yo fue que la llevó pa'l cielo Me pongo lobante, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida gante, y también yo puedo ser tu amante Me pongo lobante, entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida gante, y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que, llámame si este bicho quiere comer Mato y muero por usted, solo, solo por usted Me gustan bonita como usted, esta noche contra la party Tú eres mi gata, la que trata, que no meta la pata Con la policía o con las cosas malas Eres la que estuvo cuando no había nada Y la que estará cuando juntemos mucha plata, mami Me gusta ese porte europeo Como tú caminas, mami, no lo creo Y si tú no estás, yo ninguna quiero Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor Yo partí tu bro